Hola, llegó la mujer del futuro, emoción, emoción, alegría, llegó, llegó, llegó. Hola, mujeres, ¿cómo están? Mujeres, ustedes saben que yo me estoy organizando de tempranísimo para este reto y a veces no es fácil, a veces no es fácil. He tenido todas las interrupciones que he podido tener, de verdad, muchas interrupciones, he estado muy interrumpida, pero bueno, aquí estamos, vamos a crear la conciencia, crea la realidad. Dios mío, ayúdame a tener conciencia. La conciencia crea la realidad. O sea, que una persona que es inconsciente también crea la realidad, pero no se da cuenta de la realidad que crea. La conciencia, la conciencia. Bueno, mujeres, vamos a trabajar entonces, este, la conciencia crea la realidad y voy a leer este, este libro. Bueno, pero entonces, hola, ¿cómo estás? Isa, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ok. Muchachas, he estado. Les cuento que no estoy enfocada, o sea, he estado muy dispersa porque me, no sé por qué suena esto, me estoy tratando de enfocar y de concentrarme, pero demasiado trabajo. O sea, realmente, hacer esta página, hacer el blog, hacer el taller, preparar el tema, honestamente, es demasiado, demasiado trabajo. Que a veces, yo me pregunto, ¿y cuál es el sentido? O sea, ¿para qué trabajas tanto? ¿Qué es lo que querés lograr con esta, con esta escuela cuántica mía? Y, pues, la realidad es que, pregunto, la conciencia crea la realidad. ¿Qué es lo que quiero lograr con esto que estoy haciendo? Porque es mucho, mucho trabajo. Y voy y miro y todavía falta trabajo. Y así es la vida, la vida es así. A veces nos levantamos y decimos, ¿qué sentido tiene la vida? No sé qué sentido tiene la vida. Me gustaría encontrarle un sentido a la vida, pero a veces no lo, no lo, no lo encontramos. O si no, ya el perro ya está ladrando. Ay, muchachas, perdón. Perdón, que es que, de verdad, no estoy ni concentrada siquiera. Ay, Dios mío. Hola, Isa, ¿cómo estás? Bueno, no, 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 voy a, voy a, voy a mirar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la intención. Muchachas, la conciencia crea la realidad. Me encanta, a mí me encanta la física cuántica. A mí me encanta el mundo microscópico. A mí me gusta la física cuántica. A mí me gusta el mundo microscópico. Y todos sus descubrimientos. Me gusta, me gusta mucho aprender, porque cada vez siento que sé menos, porque cada vez me entro en ese mar de información. Y a veces digo, bueno, ¿y qué hacemos con tanta información? ¿Qué realmente logramos nosotros cuando nos educamos? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo tanto que estoy buscando? Entonces, la conciencia crea la realidad. Me encanta la física cuántica, el mundo microscópico y sus descubrimientos. La teoría cuántica sostiene que somos información y luz. Oígame, muchachas, mujeres, acuérdense. La teoría cuántica, la teoría cuántica, la teoría cuántica, la teoría cuántica sugiere que somos información y luz. Es decir, fotones sin masa. Somos átomos, electrones y nuestro campo humano es una proyección holográfica de la conciencia. Por lo tanto, tú y yo somos observadores del universo. ¡Ay, mujeres! Este tema que vamos a tocar es un tema de menos segundita. ¿Qué tengo el labial? Ese labial está como raro. Como que me eché el labial, pero se me quitó. Bueno, la conciencia crea la realidad. Me encanta la física cuántica, el mundo microscópico y sus descubrimientos. La teoría cuántica sostiene que somos información y luz, es decir, fotones sin masa. Somos átomos, electrones, y nuestro cuerpo humano es una proyección holográfica de la conciencia. Por lo tanto, tú y yo somos los que observamos el universo. El observador influye en lo observado. Esto es desde la perspectiva cuántica. Muchachas, acuérdense que aquí en la escuela somos unas mujeres que estamos mirando diferentes perspectivas. Nosotros no nos quedamos en una sola perspectiva, no. Nosotros vamos a la neurociencia y encontramos una cosa. Vamos a la cuántica y encontramos otra cosa. Vamos a la Biblia y encontramos otra cosa. Vamos a la ciencia y encontramos otra cosa. Vamos a la psicología y encontramos otra cosa. Y luego unimos todos esos puntos para que cada una tenga su propia conciencia. Porque la conciencia es individual. Aquí la conciencia no es... Bueno, sí hay conciencia colectiva, obviamente. Pero el trabajo que estamos haciendo aquí en la escuela es un trabajo individual, personal. Entonces, el observador, o sea, de acuerdo a la física cuántica, usted, de acuerdo a lo que observa, de acuerdo a lo que piensa, usted crea la realidad. Entonces, me vas a decir, pero a mí cómo me pasa cosas tan malas. ¿En qué momento yo pensé eso tan malo que me pasó? Pero vamos por partes. Lo que pasa es que a veces traemos... Acuérdese que nosotros somos información. Acuérdese que nosotros somos luz. Acuérdese que nosotros somos una masa de fotones. Yo sé que el tema en sí es un tema complicado. Porque, pues, obviamente nosotros no sabemos ni de física cuántica, ni sabemos que son fotones, ni sabemos que es luz, ni sabemos que dopamina, violondina y todas esas cosas. Yo entiendo, ¿cierto? Pero, precisamente, para eso nos estamos educando, para ir entendiendo. Entonces, vamos a ir entendiendo que, de acuerdo a la teoría cuántica, usted es el que crea la realidad. No, usted no está aquí y lo que le pasa, usted no sabe por qué, y por qué soy tan de malas, y por qué me va tan mal en el amor, y por qué me pasa esto. Esto no es que usted sea de malas, es que usted es un paquete de información. Y usted, como es el observador y el que crea la realidad, de acuerdo a sus programas, usted es una proyección holográfica de sus creencias y de sus programas. Entonces, uno dice, pero por qué me aparecen hombres que me maltratan, y por qué me aparecen hombres que me prometen el cielo y la tierra, y luego, cuando ya vivimos juntos, ya me dejan caer al piso, y me dejan por otra. Y por qué me pasa, y todas las mujeres que llegan aquí, honestamente, todas llegan pensando y preguntándome, Marimelda, ¿por qué soy tan de malas? Marimelda, ¿por qué los hombres me abandonan? Marimelda, ¿por qué yo me siento tan deprimida? ¿Por qué yo estoy tan frustrada? Y todas queremos saber una explicación. ¿Sí o no, muchachas? Dígame la verdad. Dígame la verdad si usted no está aquí, porque usted cree que yo le voy a decir por qué razón usted está tan deprimida. Usted quiere saber, y quiere que yo le diga, por qué su marido no la quiere. Usted quiere saber que yo le diga por qué usted tiene la vida de perros que tiene. ¿Por qué vive tan maluco? ¿Por qué vive con tanta frustración? ¿Cierto que sí? ¿Usted quiere saber por qué? Bueno, entonces, yo le voy a decir por qué. ¿Ok? Le voy a decir por qué, según la teoría cuántica, nosotros somos información. Y ese paquete de información, ese paquete de luz, ese paquete de fotones, ese paquete de vibración, es la que crea la realidad. Porque el trabajo de la mente es crear su información y él la materializa. Entonces, usted me va a decir, pero yo en ningún momento quise que mi esposo me dejara, yo no lo creé. Mi amor, es que así no funciona. Es porque como usted es información y eso viene desde antes de nacer. Entonces, usted hoy proyecta esa información y lo proyecta en ese tipo de gente que le aparece. Por ejemplo, esto lo tengo que dar con ejemplos. Yo lo único que le estoy queriendo explicar hoy por qué a usted le va tan mal en la vida. Porque usted, según la teoría cuántica, usted es información y usted es luz. Porque usted es una masa de fotones. Porque usted, de acuerdo a lo que usted observa, entonces, de acuerdo a lo que usted piensa, todos sus pensamientos viajan a la velocidad de la luz. Y en el mismo momento en que usted piensa, el pensamiento viaja, crea el futuro y crea diferentes futuros, tantos como pensamientos tiene. Y si usted durante el día tiene pensamientos de muerte, de violación, de angustia, de dolor, el pensamiento viaja. Es como si, es que yo quisiera que yo pudiera tener una película y yo sé que de acuerdo a lo que usted piensa, hoy eso va a construir mañana. Y yo sí. Hola, ¿cómo estás, Osmari? Hola, Isa, ¿cómo estás? Entonces, los pensamientos viajan a la velocidad de la luz. Y usted solamente con el hecho de pensar ya está creando un futuro. Solamente con el hecho de pensar ya usted está creando un futuro. Yo le hago una pregunta. ¿Qué está pensando usted en este momento? ¿Está pensando que se va a enfermar? ¿Está pensando que no hay trabajo? ¿Está pensando que nadie la quiere? ¿Está pensando que usted es muy de malas? ¿Está pensando que usted es...? O sea, hágame una lista de los pensamientos y verá todos los pensamientos malos que usted está teniendo en este momento. Que no voy a tener para comer, que no voy a conseguir el trabajo que me dijeron, que mis clientas, que mi marido no me quiere, que mi marido me va a dejar por otra, que lo más seguro es que ahora me está dando esto, pero lo más seguro es que mañana me lo va a quitar. Y tenemos una maquinaria en los pensamientos que la verdad son muy fuertes. Comprobado científicamente por la física cuántica. Mire que ayer le hablé de neurociencia y le dije que la dopamina es el bioquímico del gozo. Eso lo dije ayer, pero ese es en el presente. Pero es que los pensamientos viajan a la velocidad de la luz. Y cada pensamiento que usted lanza queda tirado y genera futuros, futuros y muchos futuros. Y entonces en lo que usted se enfoca, en eso es lo que crea. Y por eso la conciencia crea la realidad. Pero como usted es inconsciente, usted es inconsciente, usted no tiene idea de que con el solamente, con el solo hecho de pensar, usted ya está creando cosas. ¿Cierto que usted está pensando cosas malas? ¿Cierto que usted está pensando que usted es muy fea, que nadie la quiere, que usted es muy de malas, que a usted todo el mundo la abandona, que todo el mundo se burla de usted? ¿Cierto que usted está pensando que la gente le tiene envidia? ¿Cierto que usted está pensando que usted no vale nada? ¿Cierto que usted está pensando que la gente le quiere hacer el mal? ¿Cierto que usted está pensando todas esas cosas? Dígame la verdad. Dígame la verdad. ¿Usted sí está pensando que usted tiene el control de su vida? No. Usted no está pensando eso. Usted está pensando, aquel se burló de mí, aquel me maltrató, aquel tiene otra, voy a revisar y a ver cómo está en las redes sociales. O sea, muchos pensamientos. Ojalá yo pudiera entrar a tu cabeza y viera tus pensamientos. Pero yo diría, en esa cabeza tiene puros gusanos, cucarachas, ratas, virus. Mejor dicho, ¿qué no tiene usted en esa cabeza? Yo le digo, es que usted es linda. Y me dice, no, yo no soy linda, yo soy fea. Yo estoy vieja. Yo estoy acabada. Yo, este, no fui a la escuela. Yo soy bruta. Yo, ¿cómo hice esto? A mí, ¿cómo se me ocurre? Ay, pero es que yo sí fui bruta. ¿Yo por qué no lo vi? ¿Cuántas veces? Miren, ustedes no saben la cantidad de mujeres con las que yo converso durante el día. Muchachas, yo estoy conversando, y ustedes lo saben, estoy conversando durante el día. Demen un segundito. Miren, yo en el día, no les miento, voy a mirar aquí. Muchachas, qué pena, pero es que el perrito lo tengo afuera, y, 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 y lo estoy sintiendo. Necesito hacer una consulta. Demen un segundito. No quiere, no, muchachas, no quiere entrar. Mira, mira, a ver, yo quisiera aprovechar el día de hoy, porque, obviamente, me conociste porque viste un video mío, ¿sí o no? Viste un video mío, y entonces yo te dije que hay, existen unas maldiciones ancestrales, y que lo malo, lo malo, lo bueno que hicieron nuestros ancestros, como somos un paquete de información comprobada por la física cuántica, no porque lo diga yo. Entonces, vamos a ir entendiendo. Yo entiendo que no sabes por qué te pasa lo que te está pasando, ¿sí? Y lo que quieres es hacer una consulta para poder saber lo que te está pasando, y quieres saber qué va a pasar en tu futuro. Dígame, ¿sí o no? Por eso usted está aquí conmigo, porque usted quiere saber por qué su marido la dejó, por qué atrae hombres manipuladores, por qué atrae hombres que le ofrecen todo, le dicen, mi amor, usted es muy linda, venga, yo la mantengo, yo no la dejo trabajar, yo la voy a mantener por el resto de la vida, y resulta que él lo que quiere es acostarse con usted, tener sexo con usted, y después cuando ya tiene sexo con usted, la deja, y entonces después viene y me dice, pero es que yo no entiendo, él al principio me daba todo, me daba la tarjeta de crédito, yo me daba, me daba, me sacaba a pasear, me invitaba a comer, y ahora ya no me voltea a mirar, y ahora me tiene aquí en la casa, y ni me mira, ni me pela, y creo que tiene otra. ¿Por qué me pasa eso? Esas son las preguntas que me hacen. Yo quiero saber si mi esposo sí se va a quedar conmigo. Muchacha, de verdad, de verdad, y cómo me puede ayudar, porque estoy muy triste. Yo cómo te puedo ayudar, mujer, a todas las que me están preguntando, yo cómo te puedo ayudar, mira, ¿sabes cómo te puedo ayudar? Diciéndote, mujer, cree conciencia. Mujer, entienda que usted, con esos pensamientos que tiene en la cabeza, está creando su realidad. Evalúese. Usted no es de malas porque sí, usted es de malas porque usted está pensando cosas de tinieblas. Usted está pensando lo peor de usted. Usted se mira en el espejo y usted se dice, como estoy de fea, como estoy de inmunda, claro, con razón, que me va a querer el otro. Usted cree que el otro es responsable de su vida. A mí en este momento, un ejemplo, me dice un hombre, María Imelda, no trabaje que yo la mantengo. Y sabe que le contesto yo no, muchas gracias. Yo sé mantenerme. Usted está conmigo porque me quiere o porque quiere una relación y nos vamos a ayudar los dos, pero no para que yo me quede quietecita ahí, que hace una mujer quieta todo el día esperando que el marido la mantenga. Pues yo no tengo ese programa, yo no tengo ese pensamiento. Por lo tanto, ese hombre no me puede manipular a mí. A mí no me puede manipular. A mí no me puede manipular porque me digan, vea, le doy. ¿Qué hace el hombre cuando quiere conquistar a una mujer? Lo primero que saca es el dinero porque sabe que con dinero baila el perro. Y la mujer, lo digo porque esas las mujeres que me están tocando en este momento, y la mujer va y cree que se le apareció el príncipe azul y el príncipe azul lo que quiere es pasar un ratito y luego, después de que pasa el ratito, la plata se le acaba porque él sabe que el dinero es un medio para que ella, por sus programas, esto es ancestral, muchachas. A nosotros, a mí, gracias a Dios, mi mamá me educó. Gracias a Dios, mi mamá fue una mujer que me dijo, mija, trabaje, estudie para que usted no la mantenga ningún hombre ni la monopolice ningún hombre. Pero he notado que en este momento hay muchas niñas jóvenes que creen que se van a conseguir el príncipe azul y mujeres, déjeme decirle, el príncipe azul no existe y usted no es la princesa tampoco, no existe, es una fantasía que nos, es que a nosotros nos metieron en la cabeza tanta información, muchachas, que no es verdad y esto es a nivel cultural. Entonces, la conciencia crea la realidad. Claro, cuando yo soy consciente, yo me doy cuenta de que cada pensamiento mío viaja a la velocidad de la luz y va y crea posibilidades. Pero si yo todos los días sigo pensando lo mismo, lo materializo. Entonces, por esa razón, yo ya quiero tener el control de mis pensamientos y a mí no puede llegar ningún hombre a pintarme pajaritos en el aire como Anamilé, Anamilé. Y es que me estaba mirando y es que nosotras, yo canté todas las canciones, ya no hacer las mismas cositas que hacías antes, ya no me dices, mi amor, te quiero. Y entonces, eso lo canté yo hace 34 años y hoy las niñas de 30 años están aquí diciéndome, María Imelda, mi marido ya no hace los mismos detalles que hacías antes. Es que eso, eso no, eso es mentira. Es que biológicamente lo hemos estado aprendiendo. Y por eso hoy te estoy confirmando desde la perspectiva cuántica que nosotros somos un paquete de información y hoy voy al pasado mío, voy al pasado mío de cuando yo tenía 20 años y vivo exactamente, yo viví exactamente lo que usted está viviendo hoy y por eso yo hoy veo pasado, presente y futuro. Yo sí veo, yo sí veo, yo sí, yo sí puedo ver el pasado, yo veo el presente y yo veo el futuro. Y yo de acuerdo a los pensamientos, de acuerdo a sus programas, de acuerdo a su información, yo sí puedo ver su futuro. Y antes de tomar una decisión, yo tengo que ver qué puede crear una mujer que hoy está muy triste porque se dio cuenta que el marido tiene otra. ¿Qué puede crear una mujer porque hoy está que se le acabó su vida porque el hombre le ofreció dinero y le dijo que no tenía que trabajar pero eso sí, la dejó encerrada en la casa para que esa niña no saliera? Era una niña de 30 años esperando que un hombre la mantenga y se quedó encerrada en el apartamento porque el marido no la deja salir. ¿Qué es ese control? yo pensé que eso ya no pasaba y pasa muchachas. Entonces, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Ya entiende por qué? Me gustaría que me dijeras si ya entiendes por qué qué buen día estaría bueno aprender exactamente Juanita estaría bueno aprender eso es lo que nosotras y es lo que queremos educarnos qué voy a hacer yo me voy a hacer cargo de mi vida yo voy a asumir la responsabilidad de mi vida y yo no voy a esperar en mi en mi en mi parte yo voy a poner mi 50% y cualquier persona que llegue a mi vida tiene que poner su 50% porque yo sola cargando una relación no puedo y el otro solo cargando una relación tampoco puede entonces yo voy a demostrar mostrarme tal cual para que porque es que a veces nos pintamos pajaritos en el aire miren usted nos da la cantidad de de canciones que 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 imagines que Dios mío Ana Milé ustedes se acuerdan muchachas de Ana Milé Ana Milé le pintaba pajaritos en el aire en el aire a mí ya no me pintan pajaritos en el aire porque imagínense a qué horas pues Ana Milé mire esta letra y esta letra es de cuando yo estaba joven de 20 años y todavía estamos pintando unos pajaritos en el aire mire qué es lo que está pasando que estamos este es el caso de la vida real ojalá nunca toques las puertas de su hogar Ana Milé tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Ana Milé tú no tienes no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su papá no cumpla imagínense que esa canción yo la canté hace 34 años y hoy las mujeres que están haciéndome consulta diariamente tienen estos mismos problemas entonces pregunta comprobado o no está comprobado que nosotros repetimos los programas de nuestros ancestros comprobado o no está comprobado que nosotros somos información y que la información se murió mi mamá pero la información de mi mamá no se ha muerto me muero yo pero la información mía no se ha muerto la información queda por la eternidad somos eternos en los paquetes de información que contenemos y si no somos conscientes creamos esa misma realidad porque las mujeres de hoy que yo pensé que ya eran más educadas que yo pensé que ya habían ido a la escuela que yo pensé que estábamos en el siglo XXI que yo pensé que las mujeres ahora ya tenían más poder no para nada están más perdidas que embolatadas y entonces yo que soy la ancestra del futuro tengo que educarme y tengo que aprender a ver la vida desde otra perspectiva para ayudarte y decirte a ver Juanita tú no tienes la culpa como la canción de Ana Milé conocen esa canción ustedes si saben de cuál canción yo estoy hablando Astrid hola cómo estás yo le pongo esa canción porque es que esto aquí estamos basados en programas la conciencia crea la realidad Ana Milé es que si la canto no me dejan se la voy a cantar quiere que le cante la canción para que entendamos un poquito cómo es que funciona esto oiga para le voy a poner bajito porque si no yo creo que no me dejan oiga oiga este es mi caso de la vida real ah ya sé cómo te la puedo cantar entonces entonces fíjate que Ana Milé es una canción de salsa cuando yo tenía 20 años era la canción que yo cantaba que a mí me encantaba y hoy todas las mujeres que me están haciendo consulta resulta que tienen casos parecidos mujeres te pintó pajaritos en el aire como en los cuentos de hadas todo quedó en nada es la letra de una canción de hace 34 años pregunto creamos o no creamos nosotros la realidad de acuerdo a los programas no hemos superado esta información no nos hemos educado los hijos de nosotras lastimosamente yo no sé en la escuela no nos enseñan lo que yo te estoy enseñando nosotros vamos a la escuela y no nos enseñan a amarnos nosotros cuando estamos chiquitos no nos enseñan a amar a Dios sobre todas las cosas a amar la vida a amar los árboles a amar los pájaros a amar lo que tenemos a ser agradecidos a ser bendecidos no nos enseñan cuáles son los dones que trajimos a esta tierra no tenemos idea o sea es que somos hoy apenas me estoy dando cuenta que no tenemos conciencia no tenemos conciencia como una niña hoy de 30 años mira estoy hablando con niñas de 26 años que me dicen que se quieren morir que 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 le pintaron pajaritos en el aire claro ellas no saben esa canción porque son niñas de 20 años y no conocen esa canción pero yo que soy una vieja ancestra del futuro yo sí conozco la canción y yo también viví eso que 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 estamos hablando entonces a todas las mujeres nos pintan pajaritos en el aire porque es un programa una casa de locos nuestro hogar volvió una casa de locos nuestro hogar volvió todas creemos y estamos buscando el principio azul que no no existe muchachas como le como le sabio el principio azul no existe y usted tampoco es una princesa así que se peina así no sabe ni cómo hablar para que el hombre la conquiste y él hay con la plata y entonces usted esperando no eso no existe eso eso son películas que nos han vendido pero en la vida real por eso aquí dice la canción este es mi caso de la vida real ojalá nunca toque nunca toque sus puertas una canción de hace 34 años hoy las mujeres de 30 años lo están viviendo pregunto la física cuántica hace 30 años no existía o al menos yo no la conocía si existía perdón usé una mala información si existía la física cuántica pero yo no tenía acceso a esa información yo no 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 la no la conocía hoy gracias a Dios conozco que la conciencia crea la realidad me encanta la física cuántica el mundo microscópico y sus descubrimientos la teoría cuántica sostiene que somos información si vio que somos información como que a mí hace 30 años me pintaron pajaritos en el aire y como que a usted hoy le están pintando pajaritos en el aire entonces si somos información o no somos información todo depende de lo que usted crea todo depende yo la yo las respuestas honestamente decirte por qué te pasa lo que te pasa porque nosotros somos información o la street como estás deben un segundo que es que Gracias. 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 Ana Mile, tú no tienes, tú no tienes la culpa, que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Ana Mile, tú no tienes, tú no tienes la culpa, que su niño esté llorando y su padre no cumpla. Te pinto, te pinto pajaritos en el aire. Me encanta la canción. Entonces, claro, y entonces ahorita yo, o sea, miren, muchachas, la educación es lo más hermoso. Gracias Dios por darnos la oportunidad de tener la capacidad de tener inteligencia, de tener esta capacidad de este cerebro prefrontal donde podemos conceptualizar, donde podemos leer, donde podemos aprender, donde podemos tener un razonamiento lógico congruente, donde podemos ser lógicas congruentes, lógicas congruentes, objetivas, donde podemos planear. Mujeres, nosotras podemos crear un futuro diferente al que vivieron nuestros ancestros. Yo puedo crear un futuro diferente para las mujeres de 80 años. Yo desde hoy estoy preparando mi futuro. Yo quiero ser una viejita diferente a como fue mi mamá. Yo quiero ser una viejita diferente a como fue mi papá. Yo lo puedo lograr gracias a la educación, gracias a este concepto que nos está enseñando hoy, la física cuántica que nos dice, la teoría cuántica sugiere que nosotros somos información y luz. Si yo no creo conciencia, mi madre murió de cáncer desvalorizada y adivinen qué me va a ocurrir a mí. Voy a morir de cáncer y desvalorizada. Marimelga, usted no puede decir eso. Sí, yo sí lo puedo decir porque yo lo estoy viviendo, porque yo ya me di cuenta, pero también te lo puedo decir. No, yo puedo cambiar mi futuro porque voy a crear conciencia y porque me voy a dar cuenta de cuáles fueron las raíces de la muerte de mi madre y cuáles son las raíces de la enfermedad de mi padre y cuáles son las raíces y por qué pasó lo que pasó. Y yo lo puedo cambiar cuando creo conciencia. Por eso es tan importante la educación, mujeres. Entonces, dejemos de echarle la culpa a los demás. El hombre que saca dinero para comprarse a una mujer lo hace porque es la información, porque es el paquete que viene en el ADN de él, de que cree que con dinero se compran a las mujeres. Es un paquete de información que la mujer cree que el hombre la tiene que mantener. Es un paquete de información, es un programa, es una creencia. Pero yo a ti no te pido nada y tú no tienes responsabilidad conmigo. Yo soy capaz de mantenerme. Yo soy capaz, pero también quiero tener una pareja porque Dios nos hizo hombre y mujer para que los dos camináramos juntos, porque el hombre tiene unas cualidades que yo no tengo y la mujer tiene unas cualidades que él no tiene. Y entre los dos, por eso tenemos dos manos, porque entre los dos soportamos las cosas, porque dos da equilibrio, porque tenemos dos pies, porque los dos caminamos y los dos dan equilibrio, por eso somos dos. Porque este proyecta una cosa, si viéramos por un solo ojo no veríamos lo mismo, vemos mejor con los dos ojos. Es necesario tener estos dos ojos, es necesario tener estos dos oídos, es necesario tener dos piernas, dos manos. Es necesario biológicamente y por eso Dios nos hizo hombre y mujer, para que entre los dos, cada uno con unas características y unas cualidades, pudiéramos avanzar por el mundo y la vida se nos hiciera más fácil, porque en esta tierra hay que vivir y hay que pagar renta y hay que comprar comida y hay que sostener una familia. ¿Cuál es la ideal? No sé, estamos viviendo, estamos aprendiendo, estamos experimentando, pero yo hoy que tengo 54 años, sí puedo ver pasado, presente y futuro, yo lo puedo ver, yo lo puedo ver. ¿Por qué? Porque yo ya veo a las mujeres de 30, a las mujeres de 26, a los niños, yo ya veo a mi papá que tiene 83, yo ya veo a los ancianos y yo estoy en un punto de equilibrio donde puedo decir, estas niñas de 34, de 20, si siguen así, ¿cómo van a vivir? Y si yo sigo como voy, generando los bioquímicos que genero, entendiendo que la dopamina es el bioquímico del gozo y que mi cerebro está dotado para recrearlo todos los días con esta información. Entonces voy a llegar hoy a mis 54 años y va a llegar aquí y me va a pintar pajaritos en el aire. No, espérate un momentico, que a mí ya no me entra la conversación por el oído. No, 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 no. No, vámonos educando, mi amor. O que llega aquí con un paquete de plata y me dice, ve, mira, deja todo de, 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 ¿cómo es que se llama? De escritora, no escriban más libros y yo te mantengo para que no tengas que trabar tan duro. ¿Vos le crees? ¿Vos le crees? Ah, pero ese es otro programa, Marimelda. Es que somos programas. Entonces ese programa no me gusta. Bueno, entonces dentro de 10 años miraré otro programa, pero nosotros somos directores de la obra y yo voy a dejar de ser actora para convertirme en directora y puedo darme cuenta que yo puedo escribir una nueva historia con unos nuevos personajes. Y si no me gustan los personajes, gracias a Dios, soy la directora y cambio el personaje. Ah, bueno, listo, sí, sí me gustó, listo. Entonces me paga todo, sí, pero usted tiene que quedar quietecita, no puede irse a ninguna parte, no puede viajar, no puede salir, no puede hablar. Ese programa ya no me lo va a hacer más porque en ese programa usted está perdiendo mucho tiempo. Yo la veo que se estresa mucho. Entonces usted me cierra el programa. Ah, bueno, yo le voy a pagar, pero usted ya no puede decir lo que está diciendo. Ay, entonces, complicado. Entonces, vamos a concretar, vamos a tener en cuenta que la conciencia crea la realidad y que nosotros vamos a tener varios puntos de vista. Vamos a tener, la dopamina es el bioquímico del gozo. La biopamina la genera usted en su cerebro. Usted crea la realidad de acuerdo a lo que usted observa, de acuerdo a sus pensamientos. Y también sabemos que la información es un paquete que la mente lo que hace es que proyecta esa realidad. Entonces vamos a ir trabajando esta parte. Obviamente, muchachas, los casos de consulta que me ponen aquí es yo quiero saber, yo sé que yo te he dicho vamos a romper maldiciones. Yo lo sé, yo me hago cargo de eso. Yo sé que podemos romper maldiciones porque las maldiciones son paquetes de información que podemos romper cuando nosotros creamos conciencia. ¿Listo? A ver, voy a volverlo a decir. Mira, las maldiciones, las maldiciones generacionales son paquetes de información que nosotros podemos reprogramar. El trabajo que tenemos que hacer, muchachas, es darnos cuenta, por ejemplo, en esta canción, esto es un ejemplo, ¿cierto? Cuando yo tenía 20 años, cuando yo tenía 20 años, leía esto. Esto es un caso de la vida real. Ojalá nunca toque las puertas de tu hogar. Ana Milé, tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y que su padre no cumpla. Ana Milé, tú no tienes, no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer y el consejo que tu madre te dio un día, no lo supiste obedecer. Estamos repitiendo los mismos patrones, la misma información, y no le hicimos caso a nuestros ancestros. Y Eva, por desobediencia, no le hizo caso a Dios. Esto viene desde por allá, desde antes de nacer. Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer. ¿Qué hizo Eva con la serpiente? Se dejó convencer. Mira, es que esto, Dios mío, mejor dicho, ¿sabe qué? Mañana trabajamos más a Ana Milé, mañana seguimos, acuérdense que vamos a conectar bioquímicos, vamos a continuar con el tema de bioquímicos, vamos a terminar, a continuar con el tema de conciencia. Y hoy, de acuerdo a la teoría cuántica, ya te di una explicación de por qué nosotros sufrimos y por qué nosotros vivimos como vivimos. porque nosotros somos paquetes de información, somos paquetes fotones de masa, somos información, luz, es decir, somos fotones sin masa, que obviamente vamos a ir entendiéndolo día con día. Bueno, mujeres, las dejo, que es que aquí la perrita se me fue y tengo que ir por ella. Bueno, que estén muy bien. Chao. Gracias. 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 ¿sí, brr, 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 ¿sí? ¡Mía! ¡Mía, qué hago! ¡Qué hago, Mía! ¿Le gustó? ¿Sí? ¡Mía, qué hago! ¡Mía, qué hago!